bienvenidos a una de mis edición más de noticias 41 en tu comunidad gracias por acompañarnos les saluda mary joel doran hoy vamos a estar hablando de una organización sin fines de lucro que se dedica a ayudar a trabajadores o sea que hoy vamos a hablar de proyectos jornaleros cuyo propósito es cambiar por supuesto este las condiciones de la comunidad jornalera que se ha visto obligada a trabajar dentro de una fuerza de trabajo no regulado sujeto y como parte de una economía informal especialmente hoy vamos a estar hablando de las jornaleras muchos escuchamos de jornaleros pocos sabemos que existen jornaleras y tenemos aquí a alicia gualpa ella es la organizadora de la organización proyecto jornaleros bienvenida y gracias por acompañarnos muchas gracias a ver háblanos primeramente de la misión de proyectos jornaleros y que es a básicamente es una organización que nació de un trabajo arduo que viene pasando de más de 12 años y la misión siempre ha sido enfocarse en empoderar a la comunidad jornalera y jornalero que es una comunidad que está creciendo en la ciudad de nueva york para cambiar las situaciones de trabajo y poder empoderar y poder generar alternativas económicas para un trabajo más justo y un sistema y una comunidad más sustentable dentro de nuestras comunidades pienso que hacía falta y me parece muy bien el trabajo que están haciendo porque es una comunidad que sufre mucho vamos a hablar particularmente en esta ocasión de las mujeres que yo que puede hablar con algunas de ellas me dicen que muchas les roban el salario sufren acoso sexual abuso a veces hasta las obligan a trabajar de rodillas si mayor es una realidad que constantemente no se ve no más bien se ve pero no se escucha dentro de nuestras comunidades y la esquina es una de donde a diariamente estamos hablando de estamos 50 100 mujeres que se enfrentan donde hay empleadores que el simple hecho de ofrecer un servicio rehúsan pagar un salario digno y mucho de eso también se exponen a trabajar con químicos tóxicos y tienen que limpiar muchos de los pisos con rodillas lo cual genera primero una humillación ante el sentido humano de humillarnos en el siglo 21 trabajar de rodillas y en estados unidos y en estados unidos cuando la esclavitud se acabó ya hace muchos años es humillante y a la misma vez que es humillante afecta directamente a la salud y hemos escuchado casos donde muchas de las de las personas que van alza de las jornaleras han tenido ya problemas en las rodillas dolores constantes donde tienen que pagar a un doctores privados este para para poder curarse y es una realidad triste muy triste y sabemos de que ustedes todos los miércoles me estaba diciendo que ustedes se reúnen donde le brindan diferentes talleres para educar a esta comunidad jornalera de sus derechos y que pueden hacer para defenderse ante estos casos todos los miércoles tenemos a parte de que los miércoles jueves y viernes estamos diariamente en la esquina a creando concientización acerca de la realidad de que a pesar de que sean o no sean documentados en este país existen derechos entonces los miércoles es un día especial donde traemos diferentes talleres tenemos una campaña que es recuperación de salario diariamente estamos hablando qué hacer si mi empleador no me pagó qué pasos yo puedo tomar muchas veces este mucha gente que cree que puede tiene que pagar a un abogado y el abogado terminales cobrando cien miles de dólares para recuperar y lo que no saben es que aquí hay servicios gratuitos verdad para hacer recuperación de salario y cómo ayudan aquellas que han sido acosadas por sus empleadores a lo que hacemos directamente es por ejemplo siempre hablamos con las compañeras que hacer también enseñamos a cómo mantener información sobre si fui acosada hablar con los detectives hacer directamente un reporte al detective si no pueden hacer porque se sienten que nos no hacemos nosotros mismos hacemos junto con la con dentro de la misión donde nos prestan el espacio hacemos un reporte directo a la policía porque siento cercano y por qué no crear un proyecto no sé si existe ya donde las estas trabajadoras puedan tener un documento que explique cuáles son sus derechos cómo se le debe de pagar y que no puede hacer un empleador cosa de que antes de que se la lleven a trabajar ya le puedan mostrar ese papel al empleador y que yo lo firmen muy buena pregunta de hecho hacemos eso todos los miércoles tenemos aparte de que vamos directamente a la esquina llevamos un papelito que dice cinco pasos que hacer cuando estoy en la esquina sobre todo porque diariamente tenemos un grupo nuevo dentro de la esquina y habla de cinco cosas una que hacer si no me paga a mi salario la otra que hacer si soy acosada sexualmente dentro del trabajo y la otra muy importante es que los servicios yo por ejemplo hay mucha gente que no sabe dónde puede obtener servicios por ejemplo cómo aprender inglés este servicio si yo necesito aprender computación también tenemos otros servicios bueno muchísimas gracias lija pues tenemos que hacer una breve pausa pero vamos a regresar con más información porque el tema está muy interesante y si usted es jornalera no se pierda porque vamos a regresar enseguida con más información que puede ser muy útil para usted y le vamos a dejar con más información de proyectos jornaleros como se puede comunicar con ellos si necesita su ayuda 347 y está el 796 7570 regresamos no se retiren gracias por continuar con noticias 41 en tu comunidad hoy estamos hablando de la organización sin fines de lucro proyectos jornaleros la cual aboga por los derechos de estos trabajadores me acompaña ligia gualpa que es organizadora de proyectos jornaleros y ahora se une a nosotros también la señora merci chimbo que fue o ha sido jornalera por tres años me dijo que vamos a comenzar con usted para que nos explique cuál ha sido su experiencia usted que es una voz de todas esas trabajadoras que a diario se paran allí y cuál ha sido y cuál es el reto que ustedes enfrentan si buenos días muchas gracias este yo cuando llegué aquí a este país tuve la oportunidad de conocer la parada de mujeres al cual yo también fui una de ellas que paré por mucho tiempo buscando un trabajo y pues ahí empecé a trabajar y se pasa muchas cosas en esa parada se dice que como mujer sufre más como mujer exactamente así es este humillación es decir maltrato por el mismo hecho de que uno trabaja arrodillada eso es una humillación una explotación y con ese salario que ellos dan no más de 10 dólares por hora también se va quizás ese día encuentra trabajo al siguiente día no sabes si va a trabajar o no va a trabajar entonces todo eso como que a uno hace nacer una una expectativa de algo que hacemos ante esto que hay una necesidad no es fácil aquí podemos ver la foto no de algunas paradas allí esperando que alguien llegue y desde trabajo el frío que tienen que enfrentar porque el calor es uno lo aguanta más para el frío y es lo que usted dice también esa situación humillante que a veces tienen que pasar y que no es fácil como pueden lidiar con eso pues si eso eso lo que le digo ante eso ante todo eso ha nacido una necesidad de todas las mujeres las las voces nos hemos reunido que hacemos ante esto debemos de hacer algo entonces pues tras las reuniones tras las los consensos de todas entonces hemos llegado a un acuerdo de que se pueda formar algo y que bueno que bueno de que se están uniendo que están trabajando juntas de que quieren alzar la voz para que no se dejen intimidar no tienen no importa su estatus ustedes van a tener alguien que las protejas verdad si es constantemente es como dice merci y lo que mencionaba es muy bajo el de de también del hecho de que a estar en una esquina en el frío cuando es frío es es un triste y a la misma vez es desesperante porque el mismo día tienes que pagar la renta tienes que y aparte 50 dólares a la semana que uno hace con 50 dólares a la semana es es una realidad y lo que la comunidad tiene que entender es de que en este país a la unidad es 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 un poder bien grande verdad y que como dice merci el hecho de que las compañeras en una esquina puedan sentar y organizarse y sabes que hay algo más que podemos hacer tal vez formar una cooperativa verdad que se dio hace varios años un año atrás verdad o la idea que tenemos que formar un centro buscar la manera de mejorar nuestras condiciones en una esquina donde ya llevamos varios años y lisa también estaba diciendo que como centro el desafío de ustedes es ok que educan a este grupo de mujeres pero sin embargo el desafío es que cada día llegan nuevas mujeres entonces tienen que educar a esas también es como volver a comenzar que un paso adelante por otra vez que comenzar si es es un desafío constante porque la parada como todo el mundo lo conoce se ha vuelto un lugar donde todo el mundo especialmente la comunidad inmigrante en necesidad de en vez de pagar una agencia de empleo dice mejor voy a la esquina a la parada estoy ahí sin pagar un centavo y con la posibilidad verdad como dice merci de total tal vez ese día consiga algo entonces esa parada ha traído mucha de nuestras mujeres de queens a staten island tenemos mujeres entonces todos los días enfrentamos con un grupo nuevo y es el desafío del proceso organizativo de organizar esta esquina y muchos otros jornaleros cual es la misma situación y otras cosas que nos tenemos que educar es que aquí no es solamente la comunidad mexicana que está parada allí ahí como tú me estabas explicando ahí tienen ecuatorianas polacas dominicanas puertorriqueñas de todas las nacionalidades sí creo que ahí tenemos latinoamérica completo y también a europa porque también están las polacas las rusas que también son parte de esa esquina y cuáles son los retos que que todas cuando ustedes están ahí en la esquina comentan que que pasan a cuando están trabajando el reto común que ustedes han podido compartir el reto constante yo creo que uno de ellos es el acoso sexual el robo de salario el hecho de estar ahí en el invierno verdad el hecho de ganar un salario a que ni siquiera es un salario mínimo un salario digno el exponerse a productos químicos y al día siguiente este probablemente ir al hospital un accidente en el trabajo que también enfrenta la mujer jornalera vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más de los testimonios de ustedes y la ayuda que brinda proyectos jornaleros no se retire y también vamos a conocer las historias de algunas con un reportaje especial que nos hizo nuestra compañera berenice garner hace un año para que ustedes vean los retos y también los frutos que han podido conseguir está viendo noticias 41 en tu comunidad gracias por continuar con nosotros estamos hablando de proyectos jornaleros es una organización que aboga por los derechos de estos trabajadores pero bien todos sabemos que existen jornaleros muy pocos escuchamos jornaleras hace un año te vieron esta historia y es que berenice garner entrevistó algunas de ellas bueno que llevan años buscando trabajo en una esquina y muchas de ellas se convirtieron en empresarias veamos las conocimos en esta esquina de brooklyn y fuimos testigos de lo duro y difícil como estas mujeres buscan trabajo teresa era una de ellas de ahí surgió una idea porque no formar una cooperativa para mejorar mejores sueldos ser mejores pagadas entonces pues nos organizamos y la formamos y ahora un año después apple eco friendly cleaning es una compañía fundada por cinco jornaleras donde ya no dan abasto con la cantidad de trabajo que les ha llegado yo creo que es más que un sueño porque nunca pensé tener mi propia empresa no estará que un patrón esté mandando ni nada en la parada como le llaman pasar un frío hambre humillaciones y hasta peligros y ahora mientras limpian el polvo no pueden olvidar las que quedaron atrás todavía hay compañeras que lo están viviendo allá entonces nuestro propósito es ayudarlas a ellas a salir de ahí yo trabajaba con cloro y la cabeza era dolor de cabeza todos los días jesena dice que también mejoraron sus condiciones de trabajo porque ahora ellas mismas mezclan los productos con los que limpian nosotros en nuestro país limpiamos con puro producto natural como carbonato y limón cosas así este cliente asegura que además de no usar productos tóxicos la compañía tiene una historia de superación que él quiere apoyar ahora son tan conocidas que salieron en el new york times bien orgullosa de nosotros mismos y este y pues demostrando pues que sí podemos que este país es por país de oportunidades y vamos para adelante así que en ferias como esta de la salud ellas intentan convencer a sus amistades de la parada de comenzar una nueva vida si usted quiere ser una de ellas o quiere contratar su servicio puede buscarlas en green rayacup puntocom en nueva york berenice garner univision y precisamente de esa organización o de ese proyecto no tú me estabas hablando también claro y justo pues una iniciativa que nació de la organización el hecho de que no es solamente ayudar y ofrecer servicios o darle información sino que aprovechar el hecho de que hay un grupo de mujeres en la esquina y el hecho de que hay un grupo hay oportunidades de de crear alternativas económicas porque el hecho de de esta esquina del hecho de que las mujeres estén es que no es porque quieren verdad sino porque se sienten obligadas por la falta de trabajo y pues la iniciativa fue de que es la necesidad y la necesidad es crear trabajos pues si hay una esquina hay un 30 mujeres eso quiere decir que hay talento hay una forma de crear tal vez esa oportunidad de lo que todo el mundo está buscando es que son generar trabajos dentro de nuestras comunidades el mismo trabajo que ya pasaron como ya dijeron que pasaron frío hambre humillaciones eso nos motivó a crear este concepto no para ellas mismas poder trabajar pero también que mucha gente no se equivoque muchas de ellas tienen títulos en su país como en el caso de la señora mercy que usted fue maestra en ecuador no así es mi maestra parvularia que trabajé por ocho años y entonces venir aquí pues igual hay que hacer algo por nosotras y por las demás mujeres también hay que sobrevivir y cómo se siente de cuando usted llegó aquí de esta realidad que maestra en su país entonces viene aquí y ve que la situación es muy dura que es una nueva culturas el idioma el frío eso es lo que aún no impulsa a seguir adelante porque ya uno que está aquí pues debe de hacer algo como bien dice el dicho si te metiste a ser soltado pues ahora tienes que aprender entonces eso es ahora justo con con esta cooperativa Lo más importante que me alegra a mí es que estamos trabajando con productos ecológicos. Qué bien, claro, porque enfrentar esos productos todos los días, como dijo la señora en el reportaje, hasta dolores de cabeza ya le estaban dando. No solamente dolores de cabeza, esos productos crean náuseas, crean dolores de cabeza, asma, problemas en los pulmones, respiratorios, problemas en los estómagos. Y hay personas que han generado cáncer acerca de muchos de estos productos. Y la gente que tiene que informarse también de los productos que hacen, los miércoles hacemos talleres de salud y seguridad que tienen estos productos. Porque mucha gente no sabe los productos que se venden en los mercados que limpian bien el vidrio. Las compañías no informan, pero estos productos tienen tóxicos que a lo largo del tiempo pueden ser cancerígenos. Y también tú me estás diciendo que el reto de ustedes como organización es porque mensualmente están como 80, 90 mujeres ahí en la parada de mujeres. Tenemos un gran número de mujeres que es desesperante para nosotros tanto como para ellas. Porque es un gran número de personas y cada quien trae una historia, ¿no? Y cada quien trae una preocupación y cada quien trae una necesidad. Pero al final se juntan en una esquina con el mismo propósito. Un trabajo y unos pocos centavos de traer, regresar a la casa para cubrir lo más básico, ¿verdad? Que uno necesita para sobrevivir y poder tener una vida digna. Que en este momento en la esquina, en la que va a la esquina, es difícil poder decir que de esa esquina cada quien tiene una vida digna, simplemente por la supervivencia, para sobrevivir, como decimos. Y en estos tiempos de crisis económica que están más difíciles los trabajos. Sí, es una de las situaciones. Y Mercy puede hablar un poquito de eso porque Mercy me estaba diciendo que las horas la habían reducido también. Y yo creo que eso es una de las cuestiones que la mayoría en la esquina enfrenta. De que antes, incluso de los años de los 90, donde existían las factorías, y es una de las realidades. Muchas de esas mujeres que están llegando a la esquina trabajan en factorías. Las factorías salieron, no quedaron muchos trabajos. Y los pocos trabajos que existen de limpieza, estamos hablando de que tres trabajos que existen, tal vez habrán 80 mujeres buscando ese mismo trabajo. Entonces, es una realidad desesperante. Así es, señora Mercy. ¿Cuántas horas trabajaba antes de que entrara toda esta crisis económica y ahora cuántas puedes conseguir? Bueno, yo al comienzo trabajaba en una factoría. Pero en esa factoría, a la semana nomás daban como tres días o dos días, y el resto tenía que descansar. Entonces, eso me obligó a que yo vaya a la parada. Y si en la parada trabajaba un día, trabajaba ocho horas, al otro día, dos horas, y así sucesivamente. No es seguro las horas y el ingreso. No es seguro, porque entonces depende de si va a haber trabajo o no, y si la van a emplear o no. Tenemos que hacer una breve pausa. Vamos a regresar con más. Y como usted puede ser miembro de Proyectos Honaleros. No se lo pierda. Está viendo 41 en tu comunidad. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando de Proyectos Honaleros. Y por supuesto, continúan con nosotros Ligia Hualpa, que es la organizadora de Proyectos Honaleros. Y la señora Mercy Chimbo, quien fue honalera por tres años. Y nos puede hablar mucho de estas experiencias, de lo que pasan las mujeres. Pero todos aquellos que nos estén viendo, ya sean jornaleros o jornaleras, si quieran ser parte de Proyectos Honaleros, ¿qué tienen que hacer? Pueden, fácil. Tenemos reuniones generales en Brooklyn, en la 280 Mercy, en Brooklyn, todos los miércoles al mediodía. También, cada segundo martes de cada mes, tenemos reuniones organizativas, solamente con jornaleros, en Queens, en las 7905, a las 7 de la noche. Es cada segundo martes de cada mes. También pueden llamar directamente, tenemos, de hecho tengo un celular, también me pueden llamar al 646-479-4769. Y más adelante vamos a dar el número. También hay otro teléfono. Que lo vamos a dar más adelante. De uno de los organizadores. Sí, lo vamos a dar más adelante, así que voy a ir buscando lápiz y papel. Y a ver, señora Mercy, que usted le puede decir a las mujeres jornaleras que están por allá, que han pasado también los mismos retos que usted, pero que usted ha seguido ahí, en lucha, y ahora se ha convertido en una voz para todas esas mujeres. Ajá, que se unan para que hagamos una sola voz y que seamos una sola fuerza, para que esta cooperativa sea más grande, para que trabajen con trabajos justos y con buena remuneración. Y lo que eso, lo que le digo a las mujeres, que ya no sigan más siendo explotadas, más humilladas. Que sepa que ya tienen derechos a reclamar, que no importa su estatus migratorio, ya pueden llamar a la policía, ya pueden ir ahí a un cuartel y presentar una querella. Que eso es muy importante que ellos lo sepan. Sí. Y también en caso de robo de salarios, no tienen que gastar miles de dólares en un abogado. De hecho, la ciudad tiene una agencia donde pueden hacer recuperación de salarios. Si no quieren ahí, también en las reuniones generales de los miércoles, cogemos casos directos en los cuales no esperamos un día, vamos ese mismo día, se hay que recuperar el salario y a veces son inmediatos. Entonces, y también de salud y seguridad tenemos talleres de qué hacer para prevenir algún tipo de enfermedad al estar expuestos a químicos tóxicos. Qué bueno, qué bueno que estén brindando todas estas ayudas. Por lo que sabemos que pasan los retos del acoso sexual, de las humillaciones. Y en cuanto a los caballeros, me imagino que ellos tienen otro tipo de retos, ¿no? Sí, es parecido, ¿verdad? El único, desde que, de hecho, los jornaleros, hay más esquinas jornaleras, entonces es mucho más difícil, ¿verdad? Pero la posibilidad de organizarse existen ahí, los retos son igual, el robo de salario, explotación, muchos de los jornaleros van a trabajar en lugares que no saben, ¿verdad? Y son sumamente desconocidos. Van a un lugar desconocido que ni saben dónde están. Accidentes en el trabajo, tenemos compañeros que se caen del tercer, cuarto piso, se rompió una pierna y son, y muchos de esas familias, hay familias que dependen de estas personas, tanto de los jornaleros y las jornaleras. Vamos a poner una vez más el número de teléfono ahí en pantalla para todos aquellos que quieran más información o pertenecer a este proyecto. Ahí está, Proyecto Jornaleros, al 347-796-7570. Y recuerde, alce su voz, no tenga miedo, que no importa su estatus migratorio, lo van a ayudar. Sí. Y Proyecto Jornalero está ahí para todos ellos, ¿no? Claro que sí. ¿Cuántos años llevan? La organización apenas tiene un año y medio, pero el trabajo dentro de este proyecto, que fue una iniciativa, ya tenemos 11 años. Bueno, muchísimas gracias, Anne, y las felicito por el buen trabajo que están haciendo. Gracias. Bueno, lo dejamos una vez más con la información y muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz día. Gracias. 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 Gracias.